Casi 30.000 personas son diagnosticadas cada año en España de cáncer de pulmón. Es el cuarto tumor con mayor incidencia en nuestro país. El 80% de personas afectadas son hombres, pero en los últimos años se ha multiplicado la incidencia en mujeres. Actualmente es el tercer cáncer más frecuente entre ellas y se estima que siga aumentando el número de casos. Esto no es una casualidad, sino que responde a la principal causa del cáncer de pulmón, el tabaco. Está detrás de un 80% de los diagnósticos de esta enfermedad. Es bien conocido que la adicción al tabaco está detrás de la mayoría de los casos de cáncer de pulmón. Por tanto, es una enfermedad prevenible que requiere medidas de control de mayor alcance frente al tabaco para evitar que las personas se inicien en el consumo. Igualmente, incentivar el abandono del tabaco a través de un mejor apoyo sanitario a las personas fumadoras. Debemos decirlo claro, sin el tabaco, el cáncer de pulmón sería una enfermedad con mucha menor incidencia. El tabaquismo es el primer factor de riesgo. Gracias a los avances legislativos frente al tabaco y a la educación sanitaria, el consumo ha disminuido, pero queda mucho margen de mejora. Es muy preocupante la tendencia de mujeres, ya que la previsión es que se convierta en el tipo de cáncer más frecuente en ellas, por delante incluso del cáncer de mama. No todos los casos de cáncer de pulmón se atribuyen al tabaquismo. Esta enfermedad también puede afectar a quienes nunca han fumado, ya que existen otros factores de tipo genético o ambiental que pueden aumentar las probabilidades de tener esta enfermedad. En torno al 20% de los diagnósticos afecta a personas no fumadoras. Por ello, además del tabaco, debemos poner la mirada en otras causas del cáncer de pulmón, como la contaminación o la exposición a agentes cancerígenos. Desde luego, el tabaco es el factor más importante para el desarrollo del cáncer de pulmón y aumenta su incidencia entre 10 y 30 veces. Pero hay otra serie de carcinógenos ambientales y ocupacionales que tenemos que tener en cuenta. Dentro de los ambientales, el más importante es el radón. Se considera que hasta un 14% de todos los cánceres de pulmón son causados por el radón. Por eso es muy importante que se prevenga en la construcción y que se detecte para cerrar las fisuras, las grietas y la apertura de los sótanos. Otra fuente de exposición pueden ser los gases de combustión de madera y de carbón, para calefacciones o para cocinar. En los últimos años han renovado muchas de las calderas de carbón. En cuanto a la exposición ocupacional, hay muchos agentes que podemos encontrar en determinados empleos, como los hidrocarburos aromáticos, el polvo de pintura, los pesticidas, los gases de combustión del diésel. Pero sin duda el más importante es el asbesto. Es un material muy utilizado en la construcción en los años 60 y 70. En España está prohibido su uso desde 2002, pero no tenemos una regulación sobre lo que hay que hacer con el asbesto ya instalado. Con todas estas exposiciones ocupacionales, es muy importante que cada servicio de salud laboral identifique y evalúe el riesgo de exposición de los trabajadores. Que sustituya de forma segura a los agentes carcinógenos cuando se pueda. Y si no, pues que se reduzca la exposición con medidas personales, como ropa de trabajo adecuada, filtros, mascarillas. También es muy importante que se hagan exámenes periódicos a los trabajadores que deben estar, por supuesto, informados del riesgo de exposición. De manera individual, ¿cómo podemos reducir el riesgo de tener un cáncer de pulmón? Llevar hábitos de vida saludables y evitar el consumo de tabaco son aspectos fundamentales para prevenirlo. Dentro de las cosas que podemos hacer para reducir el cáncer de pulmón es tener una dieta saludable. La dieta es una de las razones que pueden explicar la heterogeneidad en la incidencia de cáncer de pulmón en personas que tienen un riesgo similar. Lo más importante, sin embargo, es abandonar el hábito tabáquico. Las administraciones están haciendo un esfuerzo en este sentido y en todas ellas tenemos programas para la prevención y el control del consumo de tabaco. Suelen estar integrados por médicos, psicólogos, por enfermeras y todos ellos ayudan al proceso de dejar de fumar, tanto con apoyo farmacológico como psicológico. La prioridad pasa por seguir actuando frente a la epidemia del tabaquismo. Son necesarias políticas y medidas que no estigmaticen a las personas fumadoras y que entiendan el tabaquismo como una adicción, una enfermedad y un problema prioritario de salud pública. Es fundamental un mayor control sobre la venta y promoción de productos del tabaco, reforzar el apoyo sanitario para dejar de fumar e implementar medidas educativas y sociales que conciencien sobre los riesgos y desnormalicen el consumo del tabaco. Tú tienes un papel clave para ayudarnos a reducir el número de casos de cáncer de pulmón y defender medidas que protejan la salud de la población. La ciudadanía tiene la responsabilidad con la infancia y la juventud y con las próximas generaciones de conseguir un mundo sin tabaco. Haciendo un frente común conseguiremos reducir considerablemente el número de afectados por cáncer de pulmón. Sin el tabaco, evitaremos que miles de personas reciban la noticia del diagnóstico de esta enfermedad. Tú también puedes actuar frente al cáncer de pulmón y lograr un mundo más saludable, ecológico y sostenible. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Quieres saber cómo actuar ante el cáncer de pulmón? Contacta con nosotros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.